hay varias formas de escalar proporcionalmente en illustrator la primera es seleccionar el objeto o el grupo situar el cursor en cualquiera de los manejadores presionar mayúsculas y arrastrar esta es una técnica manual es decir escalamos visualmente sin ningún control de tamaño o porcentaje la segunda forma de escalar es seleccionar el objeto dar doble clic sobre la herramienta escala y digitar un porcentaje de escala uniforme ten en cuenta que en este caso podemos escalar los vértices cambiar la escala de los trazos y en el caso de objetos con rellenos o trazos de motivo escalar o no escalar los motivos la tercera forma de escalar es digitar los valores de anchura o altura en el panel de control en el panel de propiedades o en el panel transformar seleccionamos el punto de anclaje y para evitar distorsionar el objeto activamos restringir proporciones es posible igualmente cambiar la escala de varios objetos mediante el comando transformar individualmente en este caso es obligatorio activar el botón restringir proporciones pero qué tal si queremos igualar el tamaño de varios objetos para evitar seleccionar objeto por objeto y digitar el valor del ancho o alto podemos sacar provecho de los scripts la buena noticia es que la mayoría de los scripts para illustrator son gratuitos y además no requieren de una instalación complicada en este canal he compartido ya varios scripts de sergio saken lo que hacemos es descargar el script y copiarlo en esta ubicación importante antes de ejecutar el script debemos elegir la unidad de medida ya que el script se basa en esta unidad vamos al menú archivo secuencia de comandos y damos clic sobre el script para ejecutarlo el cuadro de diálogo es sencillo en el campo de tamaño necesitamos el ancho o el alto deseado recuerda que los objetos escalarán proporcionalmente marcamos exacto en seguida marcamos el punto de referencia y elegimos si deseamos que la medida se aplique al ancho al alto o al lado más largo igual que las opciones de escala y transformación podemos escoger escalar los patrones escalar las esquinas o escalar trazos y efectos esta es una tarea que vamos a hacer con frecuencia así que la mejor opción es crear un botón para ejecutar el script abrimos el panel de acciones tengo aquí una carpeta con algunas acciones propias damos clic en crear nueva acción la nombramos y si deseamos añadimos un atajo de teclado y un color para el botón clic en grabar enseguida desde el menú del panel seleccionamos insertar elementos del menú vamos a archivo secuencia de comandos y elegimos el script detenemos la grabación habilitemos el modo botón y probemos el script espero que esta herramienta te ayude en tus procesos creativos hasta pronto